Es para mí un honor poder estar en esta noche, en esta tarímata maravillosa, compartiendo con los señores los grandes tigres del norte. ¡Todos estén los que quieren escuchar los tigres del norte! De verdad que muy agradecido con Dios por el señor Campos que me permitió esto, para Julián también muchísimas gracias. Mi nombre es Jason Jiménez, soy cantante y compositor desde los 7 años de edad y le agradezco a todo el llano en general, vengan a Cualidad y Cazanare porque mucha comida me han dado. ¡Que Dios le bendiga, pueblo querido! ¡Y sigue, muchachos! Ya, cordero, se acabó de meterle a la cordero. ¡Dos! ¿Seguimos cantando o qué? Y esta canción... ¡Vamos a todos los envidiosos a todos los caras en el estilo de Jason Jiménez, compá! Esa canción se llama ¿Por qué la envidia de mi autoría con mucho cariño? ¡Dice! Un poquito de volumen a la trompeta, por favor. ¡Sogiendo Nab docons. ¿Qué es lo que dice aquí Yo no soy Dios? ¿Quién va a decirme a mí? ¡Qué quiero criticarme! ¡Comprenda que yo no soy Dios y puedo equivocarme! No me daño fácil difamar Sin importarles nada, solo les interesa hablar, cuando no saben nada, si me hubieran visto cuantas noches de rodillas que prende a mi cama, yo lo veis un ejemplo para que me ayudara para no salirnos con mis ojos cerrados, si no le pides humillando por esta gente que era engañado cuando ven que un ser humilde triunfa a todos lados, si el tan es asustado y ahora es a un aviviano que se escuche que me regalo el así disco mucho cariño Ayer me vengo a regalar, yo nací de la nada Y mucho tuve que luchar, deje esa maricada Por qué no es de ponerse a hablar, como para mí en su tiempo No puede un pobre comenzar, descansar sufrimientos Que si llegué muy tarde ayer, o si me emborraché Que si algo caro me sofré, fue que me lo robé Si no hubiera visto, cuantas noches de rodillas que prenderán Que si caballos le expliqué, para que me ayudara Con mis ojos cerrados Pero al fin, al fin, yo creo que por eso se quedan callados Cuando ven y un ser humilde, triunfando dorados Que si tal, que están desasustados Que están desasustados ¡Muchas gracias, Jeterita!